Yo soy bancario carretas, manejo muchos millones, la plata tengo botada, soy millonario no hay duda, cuando estoy en ventanilla, manejando los billetes, soy poderoso compadre y hay que ver lo que yo sueño, tener un montón de cosas, comprarme mi buena casa, manejar un gran carrazo y jaranearme a lo grande, cancelar todas mis letras, liquidar al agiotista, olvidarme de adelantos y comprar todo al contado. Despierta hermano despierta, los millones no son tuyos, tienes que cuidar la plata que si la pierdes la pagas, nadie se casa contigo, conformate con tu sueldo, felizmente colectivos y una gran cooperativa. Viva mi federación, por algo soy federado, no importa que te engancheado, te harán bajando, soy feliz. Me diva cuentas corrientes, descuento caja cobalanza y todo lo que trabajan, yo soy bancario carretas. Yo soy bancario carretas, manejo muchos millones, la plata tengo botada, soy millonario no hay duda, cuando estoy en ventanilla, manejando los billetes, soy poderoso compadre y hay que ver lo que yo sueño, tener un montón de cosas, comprarme mi buena casa, manejar un gran carrazo y jaranearme a lo grande, cancelar todas mis letras, liquidar al agiotista, olvidarme de adelantos y comprar todo al contado. Despierta hermano despierta, los millones no son tuyos, tienes que cuidar la plata que si la pierdes la pagas, nadie se casa contigo, conformate con tu sueldo, felizmente colectivos y una gran cooperativa. Viva mi federación, por algo soy federado, no importa que te engancheado, trabajando soy feliz. Viva cuentas corrientes, descuento caja, cobranza y todo lo que trabajan, yo soy bancario carretas.